Bueno, vamos a hablar un poco sobre madurez en los procesos de testing y en los equipos. Bueno, no sé, en el contexto en México, años atrás, en cuestión de testing, era el que generalmente las pruebas son a base de literal prueba y error. Y bueno, desde que comencé a elaborar, me he dado cuenta que de alguna forma se ha madurado, ¿no? Digo, yo cuando entré también era como un poco caótico el tema de testing. Y bueno, podemos comenzar con esta pregunta. Hay una afirmación que se nos dice que la industria del testing en México se ha centrado generalmente en ejecuciones exitosas y se ha olvidado de cómo mejorar dentro del mercado. Y bueno, no sé si ustedes que tan involucrados estén en el testing, en el proceso de testing, pero no sé si esto se haya quedado ya en el pasado o siga siendo como nuestro presente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre qué tanto contexto tenemos ahora en cuanto a madurez en testing, sobre todo en los procesos. Ya no nos vamos a enfocar en qué es el testing, cómo se hace el testing, qué es un bug, qué son pruebas funcionales, sino vamos a tratar un poco sobre cómo se debería estar llevando la gestión de tanto los procesos como de los equipos de prueba. Y bueno, comencemos con las preguntas de qué es madurez y qué es un proceso. Digo, como todo en este mundo hay procesos que se deben de cumplir, sobre todo en la parte de TI. Tenemos como esa tendencia, ¿no?, de tener procesos y de poder hacerlos de la mejor manera. Entonces, digo, creo que ya conocemos a fondo o muy bien el proceso de testing, en donde tenemos cinco fases principales que son la planificación y el control, el análisis y el diseño, la ejecución de las pruebas, la recolección de informes para tomar decisiones y el cierre de pruebas, ¿no? Este es como el proceso en general de testing. Digo, algunas organizaciones ponen como más empeño en algunas, otras no llevan como todas las fases, pero en general este es el proceso y la pregunta es, ¿este proceso se puede madurar? ¿Este proceso puede como levantarse? ¿Puede medirse? Y bueno, la respuesta es claramente sí, pero vamos a ver el cómo. ¿Cómo podemos, en un proceso de testing, podemos medirlo? ¿Cómo podemos saber qué es lo que estamos haciendo bien? Y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en esta práctica en dos puntos principales, que es la gestión del proceso y la madurez. La madurez la vamos a ver en dos partes, que es los niveles y la madurez en los equipos. Entonces, estos dos puntos nos llevan como a dos grandes preguntas. ¿Cómo sabemos que lo que hacemos está bien hecho? ¿Y cómo sabemos cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de gestión del proceso. ¿Cómo o por dónde empezamos en la gestión del proceso de testing? No sé si les haya pasado, si han visto, si conocen, pues que generalmente las organizaciones que tienen testers o que tienen pruebas, desde lo más básico hasta tal vez algunas cosas ya más complejas, como pruebas de performance, automatización de pruebas. La realidad es que casi siempre muchas de las organizaciones se atoran simplemente en tener gente que como aplicarle aquí y allá para comprobar que las cosas están funcionando correctamente. Pero bueno, toda esta parte se tiene que gestionar, ¿no? Digo, si tenemos un tester, tres testers, si tenemos un líder de pruebas, si tenemos un administrador de proyectos, pues generalmente ya sabemos que las cosas se tienen que medir, que tenemos que reportar, que tenemos que hacer ciertas cosas como para reportar al cliente, reportar a desarrollo, el seguimiento de los defectos y todas estas cosas que, si no las gestionamos correctamente, como siempre pasa, el culpable termina siendo el área de QA, ¿no? O pruebas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar un proceso o por dónde podemos empezar a gestionar un proceso de testing? Digo, como en muchos de los casos de los proyectos, todo depende del contexto, pero vamos a ver como algunos puntos en donde podemos definir o tomar como medida de por dónde empezar, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta es, podría ser, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿en dónde estamos posicionados como testers o como área de QA? Generalmente, nos pasa que estamos en una organización y esta organización en sus niveles de desarrollo, en su madurez de desarrollo, en sus procesos puede ser como muy buena o puede estar iniciando, ¿no? Podemos estar en una consultora muy pequeña o podemos estar en una empresa de gobierno, sector privado en donde los procesos ya están muy definidos. Entonces, es necesario, primeramente, conocer qué organización tenemos, en qué organización estamos o a qué organización vamos a llegar. He visto que últimamente se da mucho eso de implementar el área de QA en las organizaciones, entonces, pues, tenemos que conocer la organización, ¿no? Porque podría parecer como muy básico, pero, digo, ya me ha pasado y lo he visto que queremos conocer la organización, pero al final de cuentas tratamos como de meter más nuestros procesos y tratamos de adaptar a la organización a nuestros procesos y no a nuestros procesos adaptarse a la organización, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la organización, tenemos que conocer su modelo de desarrollo, tenemos que conocer quiénes son sus actores, cómo interactúan entre sí, quiénes son los responsables, a quién se les reporta, porque tenemos que ver cuáles son todas esas áreas involucradas en las que en algún momento nosotros vamos a tener también interacción. Entonces, nos puede escapar como algunas áreas importantes y, bueno, eso en algún momento podría generarnos bastantes problemas, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo también es muy importante conocerlo porque con esta tendencia ahora que tenemos del Agile, pues, a algunas personas todavía no les queda como muy claro, ¿no? Nos ha tocado conocer testers o personas que no han trabajado con metodologías ágiles y que trabajaron simplemente con metodologías en secuencia o cascada, entonces, a la hora de adoptar Agile les cuesta un poco. Entonces, también necesitamos saber cómo es que trabaja la empresa en su modelo de desarrollo y, bueno, también, que también lo llevan, ¿no? Porque que adopten una metodología ágil no quiere decir que estén haciendo las cosas bien. A veces es mucho más complicado el poder adaptarse a esa metodología cuando no está bien llevada a cabo o cuando se están omitiendo ciertos procesos. Bueno, aparte de las metodologías, cómo están desarrollando, cómo están programando, todo esto a nosotros nos va a servir como para partir, ¿no? Para poder decir, seamos simplemente un tester el que va a ingresar o un líder de pruebas el que va a implementar toda el área de QA, pues, necesitamos conocer, ¿no? Y poder partir de ahí, digo, es mucho más difícil cuando uno es simplemente testiga a una organización en donde, pues, lo mandan como a la guerra. Entonces, tenemos que conocer muy bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Y, sobre todo, ¿cuál va a ser la necesidad? ¿Cuáles son los objetivos del cliente y del usuario? Y vamos también a identificar cuáles áreas de oportunidad en los procesos existen. Generalmente, cuando no se tienen bien definidos los objetivos de los clientes, cuando el usuario no tiene como bien definido qué es lo que quiere realizar o qué es lo que pretende hacer, pues, mete en problemas a todos y nosotros como QA, pues, estamos metidos todavía en más problemas porque si él no define bien sus requerimientos, si el cliente no define bien sus alcances, pues, vamos a estar metidos en un problema al final de la entrega del producto porque puede haber como bastantes errores en sistema, errores en proyecto. Y, generalmente, esto ocurre por las áreas de oportunidad que hay en los procesos. ¿Sí me escuchan? Parece que hay problemas de audio. Hola, ¿nos escuchan bien? Ok, sí, Carlos. Perfecto. Entonces, debemos de ser muy hábiles a la hora de... de encontrarle esas áreas de oportunidad en los procesos porque es ahí donde nosotros vamos a tener como mayor enfoque en poder controlar todas estas partes de problemas, ¿no? De cómo podemos mitigar esas áreas de oportunidad que existen en los procesos, en las organizaciones. Y, bueno, nosotros como introspección, como área de QA, como testers, como gerentes de pruebas, como líder de pruebas, vamos a preguntarnos qué y cómo aportarían un beneficio de las pruebas en el contexto de nuestra organización o de esa organización en la que vamos a entrar, en la que vamos a estar. Porque, pues, generalmente, si hay problemas ya en la organización y nosotros no sabemos a qué vamos o qué vamos a cubrir o qué podemos aportar, pues, podríamos tener escenarios de fracaso. En la parte de poder gestionar todo el proceso existen muchas cosas que debemos de tener especial cuidado para poder tener el control de un proyecto. Bueno, ya conocemos la terminología de los niveles de prueba, tipos de prueba, gestión de riesgos, criterios de entrada y salida, gestión de defectos. Creo que ya tenemos como controlada esa parte, ya tenemos como cierto conocimiento en esa parte, pero cómo lo vamos a poder llevar bien a cabo. Es decir, ya cuando alguien está gestionando un proceso de pruebas, tiene que definir qué niveles de prueba va a utilizar y en qué momento, en qué etapas del ciclo de vida del sistema, qué tipos de prueba va a utilizar, si necesita solamente pruebas funcionales, si va a necesitar automatización de pruebas, si necesita pruebas de performance, si con las pruebas de unitarias basta, si necesita pruebas de integración, las pruebas de usuario, que generalmente son como el punto clave en la liberación de un proyecto. ¿Cómo vamos a poder nosotros gestionar toda esta parte? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar qué niveles de prueba necesitamos, qué tipos de prueba necesitamos? Pues es necesario conocer bien y estar en mucha comunicación con el área de desarrollo y con los actores principales porque igual, pues las demás áreas pueden esperar como todo tipo de pruebas en todas las etapas de prueba, pero no siempre es posible, ¿no? y no siempre vamos a poder tener, no sé, por ejemplo, automatización de pruebas, que es algo que pasa muy seguido, ¿no? Que hay quien espera automatización de pruebas y que la automatización de pruebas solucione todos los problemas en el sistema o que te ahorre todos los tiempos de entrega y demás. Entonces necesitamos como poder calcular bien todas estas cuestiones. La gestión de riesgos, esto es muy importante porque desde el principio de un proyecto, desde la planeación, desde las primeras pláticas, en la realización de un proyecto, siempre empiezan los riesgos, siempre hay riesgos, tantos requisitos, en alcances, en definiciones. Entonces, por eso es que en la madurez de pruebas se pide ya que que la gente de pruebas, la gente de CUA, esté involucrada desde el principio en las reuniones de definiciones porque él va a poder identificar o estos actores de pruebas van a poder identificar cuáles son esos riesgos que hay en el proyecto para poder mitigarlos en algún momento y sobre todo para poder dejarlos plasmados desde el inicio. Sin que más adelante estos puedan afectar o puedan ocasionarnos algún problema. En todo esto necesitamos definir cuál va a ser el alcance de las pruebas. Cuando no se tiene bien el conocimiento de hasta dónde deben llegar las pruebas, pues nos metemos en muchos problemas como área de CUA porque puede haber escenarios, puede haber módulos, puede haber requisitos que pueden estar fuera de alcance, no sé, cuatro etapas de proyecto y son seis etapas de proyecto y entonces en la quinta ya entra y no tuviste suficiente tiempo para probar o no se contempló desde algún principio, no se contemplaron los requerimientos y entonces en algún momento lo pusimos como fuera de alcance pero después sí tuvo que entrar en el alcance y esto puede generar muchos problemas. Entonces siempre debemos de poner mucha atención en cuál va a ser el alcance de nuestras pruebas para poder tener el control de todo el proceso y sobre todo poder comunicarlo a todas las áreas. todas las áreas involucradas deben de estar como muy conscientes de qué sí y qué no se va a probar digo, para que no estén esperando como por ahí decimos como milagros del área de testing y que todos tengamos el mismo entendido que todos estemos en el mismo canal de hasta dónde sí se prueba y hasta dónde no alcanzamos ya como equipo de pruebas hacer pues como tal las ejecuciones. Nuestros criterios de entrada y nuestros criterios de salida también son muy importantes porque si no sabemos qué es lo que nos va a llegar y qué es lo que esperan que nosotros entreguemos pues también ahí a final de cuentas podemos tener bastantes problemas. Para poder definir los criterios de entrada es necesario que como área de CUA nos organicemos igualmente con las áreas de desarrollo y con las partes involucradas poder definir qué es lo que esperamos nosotros recibir y qué sí nos van a dar porque probablemente nosotros para comenzar un ciclo de pruebas por ejemplo podemos estar esperando como la evidencia de pruebas unitarias un porcentaje cubierto de pruebas unitarias o escenarios principales cubiertos por pruebas unitarias pero tal vez en el proyecto ellos no están considerando hacer pruebas unitarias entonces a lo mejor nosotros las exigimos y ellos no las consideran pero no consideran el porcentaje que nosotros esperamos entonces poder definir entre los distintos equipos cuáles son nuestros criterios de entrada y qué sí nos van a poder entregar y qué no nos van a poder entregar porque si no nos van a entregar criterios que para nosotros son básicos pues ahí vamos a tener ya bastantes problemas pero pues al final de cuentas necesitamos dejarlo documentado dejarlo muy claro en qué acuerdo se llegó en general como todos los involucrados del proyecto en pues en qué sí vamos a tener como equipo de pruebas para poder hacer nuestros ciclos de ejecución nuestros ciclos de regresión y demás etapas y criterios de salida es decir en qué criterios nosotros vamos a definir que el sistema está listo para usarse en qué criterios vamos a establecer para poder decir que el sistema ya es usable que el sistema ya puede salir a producción o que el sistema ya puede pasar a otra etapa de pruebas como la prueba SUBAT por ejemplo entonces necesitamos poder definir claramente nuestros criterios de salida generalmente los criterios de salida que se usan es cierto su apertura de requerimientos probados cierto número de casos de prueba exitosos cierto número de defectos cerrados ya es conforme a cómo se define la organización todo este tipo de cosas el poder que nos va a ayudar a poder establecer nuestros criterios de entrada y criterios de salida que finalmente tienen que ver con la gestión de pruebas y que el gestor de pruebas el administrador de pruebas el test manager el líder de pruebas debe estar como muy consciente de todas estas partes porque ahorita lo vamos a ver más adelante por ejemplo el ciclo de vida de los defectos nosotros podemos tener como un claro concepto de que un defecto se abre pasa a desarrollo se resuelve y lo cerramos pero no siempre es como tan claro para todos los involucrados el cómo se está llevando un defecto entonces este tipo de cosas en gestión de pruebas son importantes sobre todo que puedan todas las áreas conocer cómo estamos trabajando tener la mayor claridad y mayor visibilidad posible para que a final de cuentas no haya como un tema de que pruebas no lo hizo de que a Coase le pasó de que no se tomó en cuenta entonces todo este tipo de situaciones vamos a ir controlándolas desde el inicio y a través de todo el proyecto lo que les comentaba la gestión de defectos nosotros como pruebas sabemos que que un defecto tiene un ciclo y que pueden ser de tal severidad y que tienen alguna prioridad para su resolución pero esto no siempre se cumple de manera formal generalmente en la gestión de defectos lo que más pasa es el problema de por qué me pusiste el problema con desarrollo de que les damos un bug o por qué abrimos un defecto con severidad alta si para ellos no es esa severidad ellos no consideran que sea de tal severidad o en ocasiones nosotros como pruebas definimos que tal defecto es de una severidad baja y para el negocio representa otro tipo de criticidad de severidad entonces digo estaría muy bien que solamente nosotros como pruebas tuviéramos como ese ese contexto o esa definición pero la verdad es que necesitamos conocer la opinión de los involucrados ha pasado que tal vez un defecto que es simplemente de un error en colores de pantalla pues para nosotros puede ser como como mínimo porque tal vez el sistema está operando pero el sistema está operando pero tal vez para negocio eso representa cuestiones legales cuestiones de marketing entonces todas las áreas de desarrollo todas las áreas involucradas en el proceso en la definición de pantallas de logotipos de usabilidad deben estar concesos y deben de participar en la definición de la gestión de defectos bueno no como tal de la gestión de defectos pero sí del ciclo de vida de los defectos de cuál va a ser su severidad y cuál va a ser su criticidad otro de los problemas que que pasa es que esperamos que los defectos se atendan en tal vez un día y el área de desarrollo no se da abasto para atenderlo en un día y es un nivel crítico entonces todos estos puntos deben quedar muy claros al principio del proyecto para poder decir en cuánto tiempo se va a resolver un defecto con criticidad alta en cuánto tiempo se va a desarrollar perdón a solucionar un defecto de nivel medio y qué va a pasar con los defectos de nivel bajo en ocasiones las cosas en producción cuando todavía existen defectos se trata de salir con ningún defecto crítico pero a lo mejor algún defecto de nivel bajo con eso se puede salir a producción entonces saber también y poder definir poder plasmar en algún documento o en alguna parte ¿cómo es que nosotros vamos a manejar esta cuestión de la gestión de defectos? las métricas métricas y reportes necesitamos conocer qué es lo que espera qué visibilidad vamos a dar nosotros como equipo de pruebas como gestor de pruebas hacia las diferentes áreas es decir cómo nosotros vamos a estar reportando el avance de nuestras pruebas no va a ser lo mismo presentar un avance de pruebas para el área de desarrollo como para el área de negocio por ejemplo al área de negocio no le importaría tanto tal vez cuántos casos de prueba ya ejecutamos sino a lo mejor le importa más cuántos requerimientos ya se cubrieron o cuántos defectos de nivel crítico aún no se resuelven a diferencia del área tal vez de desarrollo que le importa tal vez cuántos defectos críticos tienen todavía abiertos o cuántos no solucionaron ellos en algún momento cuántos se reabrieron tal vez para el área de administración de proyectos para medir qué tan eficiente está siendo el equipo de desarrollo y el equipo de pruebas tal vez también se necesita medir cuántos casos de prueba ejecutaron por día si hay algún control sobre los recursos de pruebas no sé todo este tipo de métricas de reportes necesitamos nosotros poder establecerlos qué sí nos va a servir y qué no nos va a servir porque también a veces lo que sucede es tratamos de llenarnos de métricas y de reportes pero al final de cuentas son reportes obsoletos o son métricas que no podemos cubrir que no podemos controlar pero simplemente tal vez porque se den bonito o porque no la pidieron se están llevando a cabo entonces debemos ser muy claros qué métricas vamos a tomar en cuenta para nuestros ciclos de pruebas para nuestros proyectos y qué reportes vamos a estar entregando porque a veces no nos piden reportes y pues los dejamos pero para nosotros también tener reportes sobre el avance del proyecto puede ser como muy importante para el cimiento general y para el cierre de nuestras pruebas y la trazabilidad este punto es muy importante porque generalmente cuando no se tiene el control de qué estamos probando surgen muchas dudas sobre todo para el área de negocio para los usuarios porque ellos no tienen como claro qué fue lo que ya probaste en ocasiones se prioriza los módulos a probar los sistemas a probar y necesitamos tener como bien controlado como equipo de pruebas qué fue lo que ya probamos de todos los requerimientos de todos los casos de uso de las historias de usuario que ya probamos qué porcentaje cubrimos de tal requerimiento qué porcentaje cubrimos de tal historia de usuario para poder dar visibilidad visibilidad del proyecto visibilidad del avance esto nos va a servir porque en ocasiones y bueno en ocasiones creo que siempre el tiempo de pruebas asignado se recorta o no nos da tiempo de hacer las ejecuciones que estábamos planeando los ciclos de prueba que habíamos planeado entonces la trazabilidad nos va a ayudar a poder medir por qué requerimiento ya pasamos o qué requerimiento podemos no pasar necesariamente en estos momentos y poder postergarlo a una fase 2 o sustituirlo por algún otro requerimiento que puede tener como más más urgencia que debamos de revisar entonces debemos tener muy claro la trazabilidad y bueno que esta trazabilidad es de los requerimientos que tenemos cuántos casos de prueba tenemos asignados para ese requerimiento y si estamos cubriendo con esos casos de prueba todos los escenarios posibles entonces tal vez algún módulo va a tener o planeamos 50 casos de prueba pero no va a ser posible ejecutar todos entonces debemos de poder tomar la decisión de tal vez ejecutar los escenarios principales y de decir ah bueno de tal escenario perdón de tal módulo de tal requerimiento ya ya probamos un porcentaje que es como pasable es como el aceptado por cliente aceptado por desarrollo y en el que todos estamos de acuerdo que con ese porcentaje de cobertura está está cubierto de forma correcta y bueno el tema de las herramientas este tema es a veces complejo porque conozco todavía o no sé si ustedes conozcan organizaciones que todavía realizan pruebas en base a Excel y a pegar pantallas en Word entonces esto pues puede como bueno algunos ya están como muy adaptados tal vez a esa forma de trabajo pero hoy en día existen muchas herramientas para la gestión de pruebas en donde la gestión de pruebas se lleva en toda la herramienta controlas el plan de pruebas los defectos los casos de prueba los reportes entonces también es muy importante si en algún momento se va a implementar una herramienta saber qué herramienta vamos a implementar porque podemos implementar una herramienta de gestión de casos de prueba y una herramienta aparte de gestión de defectos o podemos tener una herramienta que como les digo ya pueda incluir como toda la gestión de pruebas para las pruebas de automatización para las pruebas de performance bueno la persona que va a administrar va a gestionar las pruebas necesita saber o tener la visibilidad de qué herramientas puede ocupar en sus proyectos que claro esto tiene como muchas muchos temas en cuanto a las licencias si dirección la prueba o qué beneficio nos va a presentar se necesita hacer como todo un estudio de probabilidad o de viabilidad para poder tener la adquisición de ciertas herramientas o incluso el uso de herramientas open source entonces eso también tiene que estar gestionado de alguna forma y bueno esto es en cuanto a la cuestión de poder planificar de poder dar un seguimiento y de poder controlar como el proceso de pruebas cada uno de estos temas tiene ya como sus temas muy en particular que cada proyecto se les va a presentar digo no en todos los proyectos va de la misma forma no todos los proyectos van a tener la misma gestión de defectos no van a tener las mismas métricas no van a tener las mismas herramientas pero es muy importante poder tener claro estos conceptos de manera como muy puntual para que al final de día las pruebas puedan tener como como un nivel de madurez ya bastante considerable y que sea como reedituable para todo el proyecto entonces vamos a pasar al siguiente punto sobre la madurez del proceso la madurez del proceso a nivel internacional ya existen muchos estándares en muchas organizaciones que se tratan de organizar o tratan de definir como ciertos puntos en los que podemos decir que tan maduro es un proceso de pruebas que tan madura es la gestión de un área adecuada y existen muchas organizaciones y existen muchos estándares y existen muchas organizaciones enfocadas a esto pero digo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la presentación vamos a a ver solamente tres tres de estas organizaciones que nos van a ayudar y bueno yo creo que muchos de los que están involucrados en el área de pruebas conocen el ISTQV el ISTQV es la organización que nos ayuda a poder como definir ciertos conceptos de pruebas y el cual nos permite tener certificaciones en en testing aquí en México afortunadamente ya están llegando los niveles de certificación a nivel avanzado y bueno esto nos ayuda como a poder estandarizar muchos de los conceptos de pruebas porque por ejemplo algo que he encontrado mucho todavía es que las pruebas de sistema las confunden con las pruebas de integración entonces generalmente las organizaciones tienen como el concepto de pruebas de integración lo que son pruebas de sistema entonces ISTQV nos va a ayudar como a definir todas estas definiciones y nos va a ayudar a poder como a definir los niveles de prueba y muchos otros conceptos que bueno quien conoce ISTQV o está certificado por esta organización sabe los beneficios que aporta ya al momento de estar laburando y bueno la parte de medir el proceso tenemos a dos organizaciones que son como las principales la primera es TMMI que no sé si algunos conozcan el modelo de madurez para para toda la gestión de proyectos como CMMI bueno TMMI viene siendo como un auxiliar a CMMI pero en la parte de de testing también se divide por cinco niveles de madurez que ahorita las vamos a ver y bueno de Sogeti de TPI Next que también ayuda como a identificar ciertos puntos de madurez y de mejora para las organizaciones de pruebas ahorita nos vamos a enfocar más en TMMI que es como la parte en la que he podido trabajar más y que nos va a dar como una visión o nos va a dar una claridad sobre las cosas que estamos haciendo en testing y vamos a poder ubicarnos como en qué nivel estamos entonces este es CMMI es un modelo ya bastante antiguo como les decía su intención es como contar la parte de procesos de CMMI pero no está limitado simplemente a poder implementarse en organizaciones que tienen certificación en CMMI sino CMMI te va a ayudar a poder medir tu proceso de pruebas entonces como vemos ahorita en la presentación también está definido por cinco niveles estos cinco niveles nos van diciendo de manera gradual qué son las actividades de pruebas los elementos de pruebas que conforman cada nivel y en dónde estamos ubicados este modelo ayuda a hacer evaluación a las organizaciones sobre su nivel de madurez en cuestiones de testing en cuestiones de aseguramiento de la calidad que bueno poder tener como una certificación de CMMI es algo complejo pero ahorita para nuestros fines de la presentación vamos a ver qué dice cada nivel y vamos a poder ubicarnos en qué nivel nosotros podríamos estar como testing entonces si pueden ver nos dice que el nivel uno es un nivel inicial en donde el nivel actual del proceso de pruebas se da como inicio pero este nivel uno encuentra como la organización en cuestión de pruebas como de manera caótica en donde el tester tal vez no es un tester sino es un usuario en donde no se controlan los defectos correctamente en donde no hay herramientas de prueba es decir en donde no hay como tal un proceso bien definido pero bueno ya se identificó y entonces se puede iniciar el nivel dos el nivel administrado nos va a decir nos va a indicar qué documentación y qué actividades se deberían estar llevando a cabo para tener como ese nivel de madurez entonces en el nivel dos podemos ya tener una política y una estrategia de pruebas definidos podemos tener ya planes de prueba podemos tener ya el control y la supervisión de pruebas y no solamente de las pruebas sino del equipo de pruebas tenemos ya definido cómo vamos a diseñar y cómo vamos a ejecutar pruebas y tenemos un entorno de de CUA que generalmente también pasa que a veces no tenemos un ambiente de CUA en donde hacer nuestras pruebas y hacemos pruebas en desarrollo o hacemos pruebas en producción entonces un nivel dos nos va a indicar que tenemos un nivel administrado y que bueno las cosas se están haciendo ya de alguna forma un poco más correcto el nivel tres se define como el nivel definido en donde ya tenemos una organización clara de pruebas es decir ya sabemos cómo estamos administrando nuestras pruebas ya sabemos qué es lo que esperamos de pruebas el área de pruebas ya está como reconocida dentro de la organización y se le da el apoyo suficiente para que pueda desempeñarse y nos dice que ya bueno ya está organizado el área de pruebas ya hay un programa de formación en pruebas es decir ya consideramos a nuestros recursos de testing como parte importante de la organización y damos como ese impulso para que ese equipo siga desarrollándose tenemos ya bien claro nuestro ciclo de vidas de pruebas y cómo se integra con las demás áreas consideramos ya las pruebas no funcionales esto es pruebas de performance y la revisión entre pares ya hacemos las revisiones de requerimientos entre dos personas ya hacemos revisión en nuestros alcances y demás el nivel 4 el nivel medido nos indica que ya tenemos un nivel de pruebas bastante alto y tal vez puede ser complejo llegar a poder medir todo nuestro proceso de pruebas el poder decir que en tantos proyectos hubo tantos defectos y hubo una reducción de la tasa de defectos encontrada que tenemos casos de prueba bien realizados la ejecución de pruebas la hacemos en ciertos tiempos ejecutamos no sé 14 casos de prueba en una hora o cosas de este tipo son las que ya nosotros internamente podemos medir como equipo de pruebas ¿no? qué tanto qué tan buen desempeño tiene nuestro equipo de pruebas ya sabemos ya tenemos ubicados a los recursos que son eficientes o a los que se les complica tal vez el análisis a quienes se les complica la ejecución de pruebas tenemos ya claro que es la evaluación de la calidad de software es decir podemos llegar a otros proyectos con cierto nivel de confianza en cómo nosotros implementamos el proceso de pruebas y tenemos revisiones avanzadas en el nivel 5 es un nivel optimizado y bueno aquí ya estamos totalmente enfocados en la prevención de defectos en la optimización del proceso y en el control de la calidad es decir ya sabemos cómo nosotros vamos a poder prevenir ciertos defectos y no solamente estarlos detectando que bueno pruebas está para eso ¿no? para tener la detección de defectos pero ya en una organización madura con un proceso maduro vamos a poder ver que la organización ya se enfoca en cómo prevenir defectos y cómo optimizar ese proceso de pruebas es decir ya tienen retroalimentación ya se tiene como las bases para decir esto hicimos bien y el próximo proyecto vamos a hacerlo de esta manera para poder seguir mejorando el proceso entonces lo que les comentaba sobre el nivel 1 que es un nivel en donde el área depende de la capacidad de cada tester que no hay un proceso de pruebas no hay planes no hay estrategias no hay ningún estándar fijo no tenemos homologadas incluso entre los mismos testers ha pasado que para alguien en un escenario de pruebas es lo mismo que un caso de prueba y para otro no es lo mismo entonces seguimos teniendo problemas hasta de ese tipo como muy básicos y bueno las pruebas se realizan en revisiones a vapor ¿no? de checas si funciona y si funciona pues ya está pero no tenemos como el control de esas de esas pruebas y bueno si alguien trabaja en testing pues les preguntaría ¿no? en qué nivel se encuentran digo que generalmente pasa que igual podemos tener como puntos acertados del nivel 2 del nivel 3 del nivel 4 pero no todas juntas ¿no? entonces esto nos ayuda como a poder identificar bueno yo como tester si trabajo con esto o yo como área de pruebas yo como líder de pruebas si tengo implementadas estas cosas o esto me falta o esto no lo puedo implementar todavía por dependencia de entonces esto es lo que nos ayuda TMMI nos va a ayudar a poder identificar en dónde estamos parados y qué tendríamos que estar haciendo para poder seguir adelante ¿no? para tener como un nivel más avanzado de madurez en nuestros procesos de pruebas si quieren saber más de TMMI bueno en su página tmmi.org hay como documentación bastante completa para poder como tener más visibilidad del proceso de madurez y bueno otra cuestión la madurez del equipo de pruebas desde que entré a laborar siempre he visto que que hay testers que no son testers que hay gente puesta en Cuba o haciendo pruebas porque son usuarios o porque los movieron de área o porque los contrataron para desarrollo pero no hay vacantes todavía en el área de desarrollo entonces mientras estuvieran en CoA entonces ¿qué necesitamos considerar nosotros para poder tener un área o testers o ser nosotros realmente como equipo de pruebas maduros? ¿qué perfiles estamos contratando si es que contratamos gente de pruebas? ¿cómo los estamos evaluando y cómo los estamos formando? hay personas que se dedican al testing y bueno tienen como los conceptos básicos ¿no? de qué son pruebas funcionales qué son defectos y hago mis pruebas levanto defectos y después los vuelvo a revisar para ver que están correctamente corregidos hago mis regresiones hago pruebas exploratorias incluso hay testers que no saben que pueden capacitarse que no saben que pueden tener una formación como es la de ISTQB pero hay otros que de alguna forma pues se enteran y ya están certificados y manejan como ciertos niveles ya de procesos y hay otras que ya están como viendo ¿no? a futuro cómo madurar el proceso cómo madurar en su forma de hacer pruebas que de alguna forma mientras estás en esta actividad pues te vas dando cuenta ¿no? que de alguna forma necesitas como cierto crecimiento entonces cómo vamos a poder tener una madurez en el equipo en cuanto a estas computaciones entonces bueno si tenemos un proceso de pruebas deficiente y tenemos un nivel de madurez bajo en nuestras pruebas en nuestro equipo de pruebas pues vamos a tener testers maduramente deficientes y bueno ya para para ir cerrando algunas preguntas básicas que nos tenemos que hacer para saber qué nivel de experiencia de nuestro equipo de pruebas poder identificar esos problemas y poder poner una solución pues creo que estas preguntas nos ayudarían mucho a poder tener claridad de nuestros equipos por ejemplo tenemos los mismos conceptos parte de lo que les decía a veces tenemos como conceptos muy diferentes en qué es una prueba de regresión qué es hacer el retest de los defectos qué son las pruebas de sistema qué son las pruebas de integración cuestiones que son como tal vez ya podrían parecernos como muy básicas pero incluso en nuestro mismo equipo de pruebas no todos manejan la misma terminología no tenemos los mismos conceptos entonces pues eso nos puede generar problemas de comunicación uno de los puntos muy importantes es sabemos el proceso de pruebas porque también ha pasado que llega un nuevo integrante al equipo pero no sabe cuál es el proceso de pruebas entonces o llegas a una organización y preguntas cuál es el proceso de pruebas cómo están siguiendo el proceso de pruebas y el equipo de testing no sabe cómo responderte te dice ah bueno levantamos defectos y ellos lo solucionan pero no tienen claro como el análisis el diseño la ejecución entonces de nuestra gente qué tanto manejan el proceso de pruebas qué tanto saben de análisis qué tanto pueden no sé automatizar qué tanto pueden hacer pruebas de regresión todas estas cosas es importante que de alguna forma estén homologadas qué metodologías manejamos lo que les decía también hay personas que en su momento tienen que hacer el cambio de una metodología tradicional a una metodología ágil entonces ese cambio cuesta tal vez un poco de poder adaptarse y es necesario identificar estas cosas porque bueno yo trabajo en consultora entonces ha pasado que algunos testers asignados a tal proyecto no tenían como todo el concepto de hacer pruebas con Scrum entonces es una persona que regresa a la consultora porque como dicen por ahí no dio el ancho qué tan eficientes somos esto nos va a ayudar a saber o bueno necesitamos poder medir la capacidad de nuestro equipo y cómo lo vamos a poder medir bueno podemos poner como ciertas métricas o como ciertos controles en sus ejecuciones en en sus defectos sobre todo en cómo cómo están reportando tal vez los defectos pasa que que cuando se reportan defectos no es tan claro como para que un desarrollador lo pueda entender o como para el área de negocio pueda saber qué defecto existe todavía porque no está bien descrito porque le faltan pasos de reproducción porque no hay una evidencia porque el nivel de criticidad está mal porque no se le dio el seguimiento adecuado entonces también nosotros debemos de madurar como equipo de pruebas en poder decir qué tan eficiente es el equipo de pruebas en detección de defectos en la detección temprana de defectos y todo ese tipo de cosas que como les decía es importante definir en un principio para poder tener como un cierto una cierta visión de madurez y bueno ya por último qué tanto entendemos el trabajo de otros testers pasa que cuando llegamos a un nuevo proyecto que cuando nos cambiamos de organización no es tan fácil retomar el trabajo de otras personas porque tal vez sus diseños de caso de pruebas eran un batidillo porque sus defectos no estaban bien documentados porque sus scripts no estaban bien realizados porque no depositaron su documentación en el repositorio correcto porque sus porque tenía defectos que no eran defectos no sé todo este tipo de cuestiones que debemos de nosotros poder saber qué tanto entendemos el trabajo de otras personas en el área de CUA para poder seguir midiendo entonces esto lo podría como ejemplo para los líderes de prueba para los gestores de proyectos que qué tanto se entienden los testers entre sí qué tanto pueden comunicarse o qué tanto pueden retomar el trabajo de otro sin que tengan como tantas dudas del por qué lo hizo así o por qué no lo hizo bien o por qué lo hizo de tal forma entonces estas preguntas pueden ser como un buen punto de partida para poder identificar quiénes necesitan capacitación cuáles son los puntos fuertes a lo mejor alguno es más más hábil en el diseño de pruebas en el análisis y otros tienen ya experiencia o conocimiento en herramientas de automatización en pruebas de performance entonces todo este tipo de cuestiones deberemos poderlas identificando para poder ayudar al equipo a poder progresar a poder tener un cierto nivel de madurez y bueno por qué no poder identificar qué necesitan si estamos planeando darles capacitación o darles alguna formación en pruebas bueno estos puntos nos pueden ayudar a saber qué es lo que necesita cada quien de alguna forma en la consultora en la que estoy ahorita es lo que estamos haciendo estamos tratando de identificar el nivel de trabajo de cada uno de los testers qué tan bien se han desempeñado en cada uno de los proyectos en los que están asignados y estamos tratando como identificar sus puntos fuertes y sus áreas de oportunidad para poder tener un plan de capacitación correcto que a fin de cuentas como ya los mencionaba en los niveles de maduras de TMMI si lo vemos en el nivel 3 que es el nivel definido y hay un programa de formación en pruebas entonces como les comento esto nos ayuda a poder tener una visión general o visión amplia de dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir entonces yo creo que TMMI es como un buen referente de lo que necesitamos para poder de alguna forma seguir adelante y poder tener un proceso maduro y equipo maduro entonces bueno pues por mi parte es todo no sé si si continuamos con preguntas muchas gracias Carlos ¿alguien tiene alguna pregunta? bueno a tu tipo te hicieron una pregunta Juan que hay alguna herramienta para evitar el uso de SendingWalk bueno depende de qué tipo de herramienta puedas obtengas la oportunidad de implementar si es de licencia bueno existen bastantes creo que la más conocida es ALM que bueno antes era Quality Center de HP que te realiza toda la gestión del proceso de pruebas por ahí una de Microsoft que también es como muy buena Microsoft Test Manager IBM también tiene su propia herramienta bueno entonces en cuestión de herramientas de licencia creo que hay bastantes si quieres es Open Source bueno sería cosa de buscar ¿no? porque ya hasta ahorita no bueno a mí al menos alguna herramienta de Open Source no me ha convencido del todo para la gestión del proceso nos pregunta Sergio Gallego que para hacer un certificado de nivel TMI en Monterrey México ¿quién puede certificar? fíjate que para poder certificar en un nivel de TMI actualmente en México no no existe ni alguien que certifique ni bueno yo no conozco alguna empresa certificada en TMI conozco empresas certificadas en TMI en España en Australia y hay algunas empresas que son contadas las que tienen como un nivel 3 un nivel 4 y creo que nada más existe una certificada nivel 5 entonces lamentablemente ahorita en México no existe pero bueno pues nos nos ayuda por lo pronto para poder como ir midiendo nuestros nuestros niveles de madurez ¿alguien más tiene alguna pregunta? nos pregunta Adelis Barajas ¿cómo harías para probar una aplicación completamente nueva en un tiempo muy corto? pues mira esto ISTQB nos ayuda como a poder nos da como algunas recomendaciones en cuanto a técnicas de pruebas y tipos de pruebas entonces casi siempre pasa que las pruebas tienen que ser en un tiempo muy corto entonces algo que ayuda mucho es poder identificar como cuáles son los riesgos de probar o no probar ciertas ciertas cosas digo se debería tener una negociación de poder establecer que si tú puedes cubrir en ese tiempo corto que tienes para probar entonces identificar primero que es lo más riesgoso en esa aplicación y que puedes cubrir y dejarlo claro dejar claro que eso es lo que puedes probar en ese tiempo y si se toma alguna otra decisión bueno ya es una decisión conjunta pero ya no queda nada más del lado del equipo de testing si Softech tiene un nivel 5 de madurez al igual que MTP creo que son las dos empresas que tienen ese nivel de certificación en TMI bueno pues gracias a todos gracias a ti y nos estaremos viendo pronto